Vamos a grabar las monedas del premio al micro-radiotecista de los discípulos del maestro chino. Todo esto se los va a llevar a un puro concursante, aparte de unas gorras y una licencia. Y se van a llevar a un monedotas, unas gorras y unas cositas más. Un puro concursante se la va a llevar. El maestro chino El maestro chino Están al 100 Al 50 Al 50 Al 50 Al 50 Al 50 Aquí vamos a empezar con el concurso del maestro chino por su aniversario de Ángeles y la Rasistecia. Ha escondido un objeto. Y el que se lo lleve hagan de cuenta que se ha encontrado un tesoro. Un tesoro porque van a dar muy buenas cosas. Puro a radiestecia se va a usar para este concurso. Vamos a ver quién es el más próximo o el que lo agarra de boletos. Miren. Van a revisar ustedes el terreno. Allí hay una roca. Es de esa roca para acá. Este pedazo. Empieza de aquí. A la roca. Y de esta piedra que ven aquí. De esta piedra. Esta escondida hasta esta parte de aquí. Hasta esta piedadita de aquí. Bueno. En este pedazo de aquí. Si irse para allá después de la piedra. Es cuento que puse unas piedras en las líneas. Para que más o menos se den cuenta. Y no los mande para allá. Porque allá no va a haber nada. De esa piedra. De esa piedra. Ahí está piedra. Ahí está piedrita. Hasta allá. Por aquí. Está el anillo. No está muy profundo. Está tanto así nomás. Ok. Lo tapa. Lógico que lo tapa. ¿De qué se trata la situación? Bueno. Ya saben. El que lo encuentre. Se va a llevar los premios indicados. Más. Dos pares de cachucha. Diferentes colores. Si quieren una color rosa para una mujer. Dale. Tomen su tiempo. Tienen ahorita un buen tiempo. Para que ustedes. Chequen. Ok. Está por aquí. Por aquí debe de estar. Así es que. Recuerden. Todavía tienen la opción. De que si no aciertan. El que esté más cerquita. Es la persona que. Se lo va a llevar. La persona que. Este más cerca del objetivo. Cuando ustedes marquen el objetivo. Ok. Vamos a ver este. Donde marcaron. Y. Donde estén completamente seguros. Ahí se quedan. Sabes que es chino aquí. Verdad. O marquenlo. Por si se entretienen los demás. Y háganse por un lado. Pero ustedes ya saben. Donde marcaron. Dale. De donde a donde. De esta piedra. Que está aquí. De esta piedra. A esta piedra. Que está allí. Con tal seco. Y. De esta piedra. Para acá. Hasta aquí. ¿Cuántos surcos están para allá? Son. El agarra este. Como ha hecho. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete surcos. Y. De aquí. A las piedras. No se vayan. Después de las piedras. De allá. Porque no va a haber nada. ¿Sale? Tienen todo el tiempo. Ustedes corrijan. Creo que no se va a escargar. No se va a marcar. ¿Sale? Vámonos. El que quiera. Chequen. Más o menos. Se tienen que cambiar a uno y a otro. Ustedes. Chequen. Más o menos. Se tienen que cambiar a uno y a otro. Si quieren dejen que trabajen unos primero. Y enseguida. Si quieren entrar otros. Dejen para que no fluya la energía del otro compañero. Está rebotando. Si. Gracias. El éxito de todo, compañeros, recuerden que es una concentración y en el enfoque que van a tener hacia ese objetivo de plata, ¿eh? Se vale corregir. Si ustedes no están seguros de un lado, Número, compañeros, te daré una oportunidad. Bueno. Bien, bien, ¿y tú? Aquí estamos en un concurso que está haciendo. a toda madre como ve? si ya voy me toca a mi me atramaron pero yo estoy enfocado en puro oro y diamantes y diamantes a los puestas amigo yo me grabé porque me tenia que hacer para todos y por el sol ok compañeros bueno antes que nada ustedes vieron como se organizo esto algo fue rapido verdad? se le dio oportunidad entonces cada uno de los que estan aqui presentes ellos saben por que razón no tuvieron éxito en ubicar en la radicencia lógico que no es fácil ahora yo siempre les digo que yo estoy a disposicion de cada uno cuando me quieran hacer una pregunta para que aprendan yo les puedo decir mas o menos como yo aprendi yo no me voy a enojar si alguien de ellos quiere que lo que lo oriente no? en este caso pues esto es para todos pero como quiera me hicieron ganas y hoy por primera vez la primera vez que conozco aqui a mi estimado y este de respeto yo siento que si ha acertado pero como hay un poco hay un error allí siento porque lo vi que desde el primer momento se enfoco en ese lado y ya no se movio de ahi osea se ve que tu no subiste a los otros con un poder simplemente te fuiste a uno solo de hecho me metió un surf pero la guardia no me acabó perfecto y si tenias experiencia para eso bueno una vez mas estamos aqui viendo que que no suerte sino que la potencia y la energía que tiene el sabiendo de entender puede ser maravilla en este caso estuvo uno mas retirado mas o menos de un metro de la marca y es aceptable para alguien que tenga una capacidad solamente lo sabe compañeros que fue en Chiripa que en verdad incluyo solamente lo sabe y y fue en realidad su natural energía y aprendio de lo suficiente aqui tengo una los premios que es una balanza ok es un resplandor de peso una moneda de peso 1933 chilena y medio dolar de plata de 1941 pero hago entrega junto con yo también llegar por medio de Beto dos cachuchas y otros varillas aquí están y felicidades y 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